Las Palacias de Petro y Leiva Suponer que una alusión a un acuerdo nacional posibilita asaltarse la constitución para convocar a una constituyente es un exabrupto. Una burla dirigida a extraer el rechazo a la operación de saqueo del presupuesto por el gobierno para sobornar congresistas. Por Rafael Nieto Loaiza Varias palacias hay cuando se sostienen que, del acuerdo con las FARC y de su envío a Naciones Unidas, se desprende la posibilidad de convocar una constituyente. Los grupos alzados en armas no son sujetos del derecho internacional único, sino única y exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones que establece el Derecho Internacional Humanitario, DIH, de los conflictos armados no internacionales. Nada más. Los alzados en armas no pueden celebrar tratados internacionales, excepto que se les otorgue la calidad del grupo beligerado. Ningún grupo alzado en armas en Colombia ha tenido ni tiene esa calidad. Así que los acuerdos que se celebren entre un gobierno y alzados en armas en un proceso de diálogo que busca la terminación de un conflicto y el que define la finalización del mismo, no son tratados internacionales. Nada cambia porque el gobierno que suscriba esos acuerdos decide enviarlos a la ONU. Los acuerdos especiales de los que trata el DIH solo tienen como objetivo ampliar la protección humanitaria en los conflictos armados no internacionales. Los acuerdos de determinación de un conflicto no son jamás acuerdos especiales precisamente porque su propósito es el determinar. La celebración de un acuerdo especial no otorga calidad de beligerantes. Y lo que Santos llamó declaración unilateral, en la carta a la ONU no es sino el envío del texto firmado con las FARC y no supone que el Estado colombiano haya asumido obligaciones internacionales de ninguna clase. Desde la perspectiva del derecho interno, el Pacto de Santos con las FARC solo tiene una naturaleza política. Así lo ha confirmado la Constitucional. Los acuerdos que se celebran en el desarrollo de un proceso de paz son de naturaleza política. El carácter normativo de los acuerdos de paz solo pueden darse una vez se surta un procedimiento de democracia que permita dotarlos de esa característica. Es decir, lo único de su contenido que es jurídicamente obligatorio ha sido aquello que se convirtió en derecho a través de un acto legislativo o de una ley en el Congreso. Darle carácter jurídicamente obligatorio por sí mismo a un pacto con alzados en armas supondría que el gobierno y los violentos que lo firmasen tendrían la posibilidad de definir el texto de una nueva Constitución o una ley sin necesidad de nada distinto a pactar entre ellos. Semejante absurdo repugna a la democracia y propio de una dictadura. Finalmente, ni el pacto de Santos con Raspar ni en la carta de envío a la ONU hay una sola referencia a una constituyente. Las menciones que hace ese pacto a un acuerdo político nacional no son sino eso, declaraciones de intención. De hecho, ese pacto no tuvo jamás apoyo nacional, ni siquiera mayoritario, como lo prueba el Trumpo en el plebiscito de 2016. Suponer que una alusión a un acuerdo nacional posibilita asaltarse la Constitución para convocar a una constituyente no es sino un exabrut. Una burla dirigida a distraer el rechazo a la sistemática operación del saqueo del presupuesto nacional por parte del gobierno para sobornar congresistas. O peor, a engañar a la ciudadanía desinformada para justificar un golpe de Estado. Música Música